Mi vecino es una revoltosa en nuestro tema y ¿cómo es que vamos a terminar de arreglar este conflicto entre los vecinos? Pues yo creo que la palabra sería, la adecuada sería conciencia. Tomar conciencia, poner cartas en el asunto durante la pausa comercial que ustedes van a ver en las historias y demás, estuvimos platicando, no paramos de hablar aquí, todos atentos y yo comentaba con don Luis que si tienen un reglamento, dice que sí, que si hacen juntas, dice que sí, que cada dos meses hacen esas juntas, que se le ha notificado a la señora y la señora dice que no se entera, entonces ya le dio una posible solución. Ese mismo aviso que él pone para las reuniones, pásesela a todos los vecinos para que no haya pretexto de que yo no me enteré. Una, dos, doña Mari, si quiere seguir viviendo ahí, yo supongo, no lo sé, Aidee, que tendrán que someterse a ciertas reglas todos, ¿no? Correcto, y tendrán que cumplirlas, hay que hacer cumplir el reglamento y hay que intentar respetarse sobre todo. No, mira Rocío, yo creo que como veo las cosas, la verdad yo mejor prefiero buscar otro lugar a donde ir. ¿Se va a ir? Sí. También podría ser una solución. Sí, porque yo así con ellos no puedo, la verdad, esta sabe, la verdad, esta sabe cuándo hago relación. Mucho mejor que se vaya del edificio. Esta es una chismosa revolta. Ella personaliza las cosas y no, Rocío, nosotros no estamos personalizados, estamos cuidando nuestra tranquilidad. De la de todos. Pero también hay palabras, hay forma de comunicarse. ¿Tú qué puedes entender, Rocío, que este señor, cuando tú le alquilaste, dice usted, haga todo lo que quiera dentro de su departamento. Quiero, puedo insistir en... Doña Mari, pero a donde vaya usted, la verdad, doña María, mire, a donde usted vaya, va a existir un reglamento. A donde usted, a menos que, le vuelvo a repetir, se vaya a vivir a la loma, a la punta de la loma, vaya con una casa solita. Ahora lo sé, porque tú me lo estás diciendo y porque ahorita lo está comentando el señor, pero yo nada sé de reglamentos ni de leyes de los condóminos ni nada de eso. Pero ya se está enterando que existen. Y a donde vaya va a ser eso. Ahora, usted es una persona educada, es una persona inteligente. Yo, lo que estamos tratando de hacer es conciliar, que vivan en armonía. En ningún momento ha dicho la señora que se vaya. Nunca. Miren que las he tenido, ¿eh? He tenido personas que dicen, ya estoy hasta el gorro, que se largue y que se vaya. Y se ofenden horrible. O se va ella y me voy yo, la voy a demandar y la quién sabe qué. O sea, no se ha llegado a ese punto. Yo creo que los tres están comportando bastante decentes y ni no han hablado de amenazas ni nada. ¿Por qué no llegan a un arreglo? Queremos solucionar eso de la mejor manera, de veras. La tranquilidad es fundamental. Para todos. Yo sé que mi esposa tiene diabetes. De repente cuando suena la puerta se asusta y le dice, no, no pasa nada. Son cosas que va cargando uno, ¿verdad? Los problemas personales que tiene. Y aparte llega a la casa donde se supone que tenemos que tener tranquilidad. Aquí la vecina no nos ayuda en ese sentido, con sus fiestas, con sus amigos que vienen. Pues no digo que yo no puedo jugar a toda la gente que llega, pero lo que nos ha tocado son muy groseros, ¿verdad? A mí ya he llegado hasta amenazarme, ¿no? Ay, eso yo no lo he visto, Rocío. Eso lo estaba diciendo de su palabra, de lo que él saca de la manga. Mis amigos no son así. Mire, mire cómo yo veo a los vecinos. Los vecinos nos necesitamos. En verdad, nunca sabe uno cuándo va a necesitar del vecino y realmente la manota que le puede echar. ¿Una emergencia o algo? Que usted tenga la confianza de tocarle a quien sea. Que caiga bien, ¿no? Aunque no se hable en Roma, no sé. Sí, por supuesto. Decías algo, María. Yo nunca había vivido así. Ya lleva seis meses de adaptación y ya es mucho. Te están diciendo cuáles son las reglas, cómo pueden vivir, cómo pueden convivir, cómo pueden interactuar. Ahora, ya lo sabes, ya lo conoces. Y bien decía Rocío, ahora con conciencia, sin que nadie te corra, simplemente tú analizar. Si es el ambiente idóneo para ti, para lo que quieres vivir, experimentar y tener en esos momentos de tu vida, adelante. Y si no, tú misma también, como bien decías, es otra opción. Es decir, no, no es el ambiente que yo necesito en este momento. Yo quiero divertirme, yo quiero hacer mis fiestas, yo quiero tener volumen alto a todas horas. Qué bueno, será tu decisión. Pero nadie te corre. Cuando la gente dice que los demás me hacen, son personas muy irresponsables. Tú eres una mujer muy responsable, una mujer adulta, madura. Entonces, con tu responsabilidad personal, decide qué es lo que vas a hacer. Pero no eches la culpa a nadie más. Bueno, la propuesta sigue ahí. Nuestro abogado dijo, en lo más sano, que realmente se respete un reglamento, que todo lo cumplan y que vivan en armonía. ¿Sigues pensando lo mismo? Ay, pues no voy a pensarlo así, porque la verdad ya con estas cosas yo no voy a estar a gusto. Pero bueno, voy a intentarlo. Mientras lo piensas y no, hay que respetar. Claro. ¿Correcto? Y para que esto ya no siga creciendo. Y también díselos a ellos que me respeten, porque ya ves todo lo que vinieron aquí a florar de mi vida. Para todos. Y a la próxima reunión, la próxima junta, vamos a estar ahí con los ojitos puestos en todos lados, para que vayan, para que expongan sus puntos de vista con educación. Si no se han faltado el respeto aquí, creo que no se lo van a faltar en privado. ¿Correcto? Históricamente, hay vecinos que le han salvado la vida a otro. ¿Quién sabe? Y dentro de ustedes... Por supuesto. Uno nunca sabe. Muchas gracias por haber venido. Estaremos pendientes de ustedes. Gracias, Román. Gracias, Aidee. Y en casa, yo creo que respetar los espacios, los horarios, las personas con las que, quienes compartimos un lugar, un vecindario, un edificio, va a permitir que todos vivamos en armonía. No hay que permitir que nada perturbe nuestra paz. ¿Cierto? Yo quiero desearles como cada tarde, que todos...